Hola amigos, en esta serie de videoclip vamos a hablar sobre la patología anorrectal, la cual es supremamente frecuente y no solo comprende las hemorroides, sino la fisura anal, la pistola anal, el prolaxo anal, y con bastante frecuencia se confunde con el cáncer rectal. Muchos pacientes que asisten a su médico consultan por retorragia, rasquiña o plurito anal, la presencia o sensación de una masa, y esto puede ser el inicio de un cáncer en el recto, por eso es fundamental que se haga un examen del recto, por lo menos un tacto rectal por su médico o por un profesional. Inicialmente vamos a hablar sobre la anatomía o sobre la patología que se dan en esta área, en la región anorrectal, después hablaremos sobre las hemorroides, después hablaremos sobre la fisura anal, después hablaremos sobre la pistola perianal, espero les sea de su ayuda. Bueno, estos son entonces los seis aspectos principales que vamos a hablar. Inicialmente vamos a mostrar cuál es la anatomía de esta zona, de la región rectal. La región rectal, por donde sale la materia fecal, es una región que tiene muchos componentes anatómicos, que es importante que nos demos una idea dónde están ubicados, porque ahí es donde se forman las enfermedades. La ampolla rectal está en su parte posterior limitada por el hueso sacro y en su parte anterior por el pubis. Esta ampolla tiene un músculo que la sustenta, que es el pubo rectal, y dos músculos que son el esfínter anal interno y externo que permite que podamos contener la materia fecal. El recto termina en el canal anal, que es un espacio de dos a cinco centímetros de longitud, el cual es muy vascularizado y como vemos en esta transparencia, está formado por una mucosa interna con propuesta de tejido columnar, dos músculos, uno interno y este rojo que es el externo que forman los esfínteres. El canal anal está conformado por epitelio colonal en su parte interna y por epitelio escamoso, es decir, la piel en su parte externa. Esta zona está muy inervada, es decir, tiene muchos nervios que le dan una gran sensibilidad y está muy vascularizada, es decir, que tiene muchos vasos que dan origen, la gran mayoría de ellos, a las hemorroides. Los músculos que la soportan, que son músculos del piso pélvico, son principalmente el músculo elevador del ano que sostiene el recto, los músculos esfínterianos internos y externos que le dan, como decíamos, la continencia para evitar que el popó no se salga. Existen también múltiples espacios a través de los cuales se pueden formar diferentes colecciones, accesos o fístulas y que es importante también que tengamos una idea global de cuáles son para cuando nuestro médico nos explique las diferentes patologías, las podamos entender, por lo menos en las generalidades. Observen entonces la ampolla rectal está limitada delante por el útero o vejiga en la mujer o por la próstata en el hombre y atrás está limitada por el hueso sacro. Por eso muchas patologías del canal anal nos pueden doler en el coxis y en el sacro, es decir, donde nos sentamos y es importante tenerlas en cuenta para poder explicar muchos de los síntomas que podemos tener en esta área.